Garantizaremos la educación gratuita en todos los niveles escolares. Se dejarán sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa. En todo el territorio nacional habrá acceso a internet y este será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país. El Estado no se olvidará de los jóvenes, nunca más. Becarios, sí. Sicarios, no. Una nueva y definitiva etapa de lucha del movimiento de regeneración nacional que habrá de concluir en diciembre de 2024.